Hola que tal mundo de YouTube mi nombre es José Luna y bienvenido porque en este canal nos reunimos todos los que queremos llevar nuestra vida y nuestros negocios al siguiente escalón de crecimiento Súbete al cohete de José Luna y suscríbete porque llevamos camino más allá de las estrellas En esta oportunidad quiero hablarte de 11 aplicaciones que tiene el internet de las cosas en la actualidad Comencemos El internet de las cosas es un concepto que se basa en la interconexión de objetos cotidianos por medio de una red de internet Esto agrega un nivel de inteligencia digital a los objetos que les permite comunicar datos en tiempo real sin la participación de un ser humano Fusionando de alguna manera el mundo digital con el mundo físico Es decir, con el internet de las cosas vamos a tener la posibilidad de vigilar en la distancia de tiempo real Lo que está pasando con un objeto que nos pertenezca y también recibir información útil para facilitar nuestras actividades Estamos ante una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra era Y por eso a continuación para entender más sobre de qué se trata este concepto Te mostraré 11 ejemplos innovadores de su uso en la actualidad Número 1. Zapatillas inteligentes Las Gemini 2 están diseñadas para deportistas y son capaces de medir el tiempo y la distancia recorrida Así como las calorías consumidas Estas zapatillas se sincronizan por Bluetooth con una aplicación Donde se almacenan todas las actividades realizadas por el usuario Y solo después de finalizadas las rutinas se podrán descargar los datos al dispositivo móvil Número 2. Maletas robot Las Travelmate, como le llaman sus creadores, no necesitan ser empujadas ni que tires de ellas Funcionan como un robot y te siguen a todas partes Las puedes controlar desde una aplicación o con comandos de voz Incorporan luces LED y un sistema de seguridad como la apertura por huella táctil Número 3. Sensores para el jardín La compañía Parrot ofrece el sensor Flower Power destinado a jardines que registra datos sobre la luz solar, la temperatura, el nivel de fertilizante en el suelo y la humedad De esta manera el sensor analiza lo que necesitan las plantas Y envía alertas a través de Bluetooth al smartphone del usuario Número 4. Puertas de garaje Garajes inteligentes. Otro ejemplo de internet de las cosas es Garage IO, un dispositivo que puede controlar el acceso al garaje mediante una aplicación. Desde el celular puedes abrir y cerrar las puertas, así como recibir alertas cuando estas se abran. Incluso puedes permitir el ingreso a otras personas desde cualquier parte con un solo clic. Número 5. Monitoreo para perros Con el dispositivo FeedBark, las mascotas también estarán conectadas. Este se coloca en el collar del perro para monitorear su actividad, calidad de sueño y ofrece detalles sobre su comportamiento. También detecta signos de enfermedad y controla una variedad de problemas médicos. Número 6. Botones inteligentes. Amazon llegó a un acuerdo con un fabricante de detergente que permite tener un botón que es smart, acoplado a la lavadora. De esta manera, cuando falte el producto, los usuarios pueden comprarlo solo con pulsar el botón. Amazon recibe la orden de compra y la envíe directamente a domicilio. Número 7. Horno inteligente. La empresa Dacor desarrolló un horno llamado Discovery IQ que tiene WiFi y puede ser controlado vía smartphone o tablet. Reconoce muchas recetas y hace el trabajo solo. Cuando el plato está listo, envía un mensaje al usuario. Número 8. Reguladores de luz. Una startup especializada en el mundo del internet de las cosas, llamada Plum, desarrolla un regulador de luz inteligente y dos formas de volver los enchufes smart. A través de una aplicación se puede controlar la electricidad, conectarla y desconectarla y regular las luces de la casa. Número 9. Cubo de basura inteligente. Cube es un cubo de basura inteligente y conectado que ayuda a reciclar. Tiene diferentes compartimientos en los que se coloca el tipo de residuo que corresponda. Cuenta con una puerta motorizada que se levanta al acercar la mano. Tiene conectividad WiFi, puerto USB y presenta informes al móvil sobre nuestro reciclaje y control de residuos, informando sobre los kilos que vamos generando o si nos quedan bolsas. Número 10. Balizas informativas. Son también llamadas beacons y al pasar cerca de ellas se comunican con nuestro smartphone. Las balizas informativas son unos dispositivos bluetooth de baja intensidad que se colocan en las tiendas y se comunican con los smartphones de la gente que pasa a su lado y les envían información como ofertas, noticias y recordatorios. Número 11. Billetera electrónica. Este es un sistema que te permite enviar y recibir dinero sin consumir saldo o megas de tu teléfono móvil. Los creadores le llaman BIM y es un sistema que recién se expande por el mundo entero. Eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya encantado el contenido. Recuerda que mi nombre es José Luna y mi apellido me recuerda siempre. Todos los días de mi vida quedo vivir por lo alto y no descansaré hasta conseguirlo. Así que si tú te identificas conmigo te invito a que te suscribas y conformemos la comunidad de emprendimiento y emprendedores más grande a nivel mundial. Chau chau.